del Departamento General Güemes. Gracias, señor Presidente. Bueno, adherirme a las palabras del Senador Calabró. El dique Campo Alegre es el reservorio natural del agua de riego del Departamento General Güemes. Yo, aparte de la banca que ocupo, soy síndico titular del consorcio Río Mojotoro. Tenemos poder de policía sobre ese dique. Tenemos permanentemente un empleado de nuestro consorcio. Y lo que describió el Senador Preopinante es exactamente así. Hoy tenemos una grave preocupación porque si estas obras no se solucionan, vamos a tener dificultad para poder regar todos los sembradíos y cultivos en nuestro departamento. Nosotros lo que hacemos es cerrar la válvula a partir de esta fecha y la abrimos a mediados del mes de agosto. Vamos regulando el agua que es conducida por el río propiamente dicho, que viene de aguas arriba, y generamos un reservorio. El año pasado ya tuvimos una situación muy crítica porque llegamos allá al mes de noviembre. No habían generado seis lluvias en la provincia. El dique no se pudo llenar con totalidad como años anteriores debido a la sequía que azotó a nuestra provincia. Y este año las perspectivas son un poco mejor en el sentido de que ha llovido, el dique tiene una mayor integración de agua, pero al margen de lo que dice el Senador Calabró, necesitamos que desde el dique Campo Alegre hasta la zona de Betania del departamento Güemes se genere un encauzamiento del río porque ¿qué sucede? El 15 de agosto procedemos a la apertura del agua de riego y esa agua se dispersa por diferentes brazos del río y necesitamos una acción concreta, estructural por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos para encauzar el río. Así que simplemente adherirme a lo que manifestó el Senador Preopinante y pedirle al Ejecutivo Provincial una pronta resolución de esta temática que es de incidencia directa a miles de ciudadanos del departamento por el empleo que genera la actividad rural en el municipio de Campo Santo, El Bordo y General Güemes.